el periodo de vigencia del aislamiento social preventivo y obligatorio, conocido como ASPO por algunos para resumirlo. Entonces, lo primero que cabe decir respecto a esto, ¿cuándo va a entrar en vigor específicamente? No lo sabemos. Dice a contar después de los 90 días de finalizado el ASPO. Entonces, puede ser entre 90 días, puede ser entre 180, no lo sabemos, por una parte. Y segundo, se puede producir, al igual que con la última ley, la última modificación de la ley de riesgo de trabajo, la ley 27.348, que haya provincias en las cuales esté vigente y haya provincias en las que no. Si de repente, Buenos Aires, por ejemplo, Córdoba, Mendoza, termina el ASPO, se encontrará a partir de allí 90 días y empezará a regir esta ley. Pero si otras provincias, Jujuy, Salta, la que fuere, Santa Cruz, no lo sé, siguen en aislamiento, no va a regir, no va a empezar a correr el plazo. Con lo cual, nos puede pasar, digo esto que nos puede pasar porque me gustaría, como técnica legislativa, no comparto lo que han hecho los legisladores nacionales en este punto. Me hubiera gustado que tenga otro tipo de vigencia, aunque sea dilatada en el tiempo, pero una fecha más palpable, más segura, de alguna manera, jurídicamente hablando, para que todos conozcamos cuándo o a partir de cuándo vamos a regirnos por este nuevo régimen de teletrabajo. Y si bien es un nuevo régimen, que trae algunas cositas nuevas, no se asusten porque parte de la base del régimen de contratos de trabajo, forma parte integrante de la ley de contratos de trabajo, forma parte integrante de la ley de contratos de trabajo, con lo cual está regida dentro de los términos mínimos que establece la ley 2744 y que se conoce como el régimen de orden público laboral. Es decir, ese orden público es ese mínimo indispensable, el piso, por debajo del cual nadie puede establecer derechos menores a los que establece la ley de contratos de trabajo, sino de ahí para arriba. En ese entendimiento, esta ley, y por la misma expresión de motivos en el dictado de la ley en el Congreso, viene de alguna manera a entenderse como un beneficio para los trabajadores. Por supuesto, impulsado por esta situación, fea situación que pasa en el mundo, en nuestro país, que nos aqueja con respecto a esta nueva enfermedad, pero que no es nuevo este régimen o esta forma de trabajar, sino que ya viene desde varios años incluso en nuestro país, y a colación de eso ya en el 2008 o 2009 hubo en nuestro país, en la Argentina, un proyecto de, como un estudio que se hizo sobre unas empresas grandes en ese momento, el IPF, si mal no recuerdo, para ver cómo se estaba desarrollando el teletrabajo en la Argentina. Entonces, digo esto, de ahí, a partir de allí surgieron varios proyectos de ley que no terminaron nunca por voluntad, por supuesto, legislativa, de salir, de ser sancionados, y bueno, ante estos proyectos, evidentemente que era una ley necesaria, con parte de que era una ley necesaria, y por la voluntad legislativa a nivel nacional y ante la pandemia, es que se impulsó, se aceleró el proceso de sanción de la ley. Y acá sí voy a dar mi punto de vista, ya algo personal, si bien, como lo dije, es una ley necesaria o era una ley necesaria, no era necesario la premura o el apuro con el que salió. Fíjense ustedes, se dictó una ley que no tuvo ningún tipo de modificación, como vino el proyecto por parte del Poder Ejecutivo, pese a que, por supuesto, hubieron en los trabajos de comisión, tanto en diputados como en senadores, hubieron algunas propuestas de modificación, no se tocó ni una coma del proyecto tal cual vino, pero pese a la premura con la que salió, no se encuentra vigente. Porque, como le decía el mismo artículo 19, nos dice que recién va a entrar en vigor a partir de los 90 días contados desde que se cierra el asco. Con lo cual, digo, se podría haber trabajado un poco más, sé por contactos de colegas de otras provincias que están sobre todo en Buenos Aires, que pertenecen a algunas asociaciones de abogados laboralistas, que sobre todo en la Cámara de Senadores se le han acercado modificaciones o propuestas para esta ley, y bueno, si bien lo han escuchado, por supuesto, sí, eso sí, tengo a ciencia cierta que se ha escuchado a distintas asociaciones, pero no se la ha oído, no se ha dado lugar a algunas modificaciones que me parecían que podían ser mejores para esta ley, y es una ley, como le decía, que no entraba en vigor, entonces, por ahí podrían haberse tomado un tiempo más para debatirla, para trabajarla, para mejorarla, y sacar algo real, necesario, lo repito, pero a mi entender y a la mayoría de los abogados laboralistas, con algunas posibles mejoras, sobre todo en cuanto a la técnica legislativa, pero no deja de traer, esto ya como introducción, no deja de traer algunos institutos interesantes y, por supuesto, a favor del trabajador. Hecho esta aclaración respecto de cuándo va a entrar en vigor, no lo sabemos, vamos a ir tratando de analizar artículo por artículo, hay algunos artículos que por supuesto los voy a saltear por razones obvias, que no merecen mayor análisis, el artículo 1, yo no merece mayor análisis, se los leo para que vean, pero dice, la presente ley tiene por objeto establecer los presupuestos legales mínimos para la regulación de la modalidad de teletrabajo en aquellas actividades que por su naturaleza y particulares características lo permitan, etc. Básicamente dice que es una ley que viene a regular el teletrabajo. Medio obvia, por eso digo, esta técnica legislativa no la comparto, no era necesario ese artículo, dice que se incorpora dentro de la ley del control de trabajo, sí, podría haber hecho simplemente incorporarse en el título tanto como una modalidad más, en el título tercero están todas las modalidades de trabajo, plazo fijo, trabajo de temporada, etc. Correctamente, pero la primera parte como parece más una expresión de motivos que podría haber todos considerando que específicamente como un artículo propio de la ley. Sí, el artículo, el artículo 2 es importante porque agrega y crea un nuevo artículo que es el 102 bis, un nuevo artículo de la ley del control de trabajo de la ley del control de trabajo, la ley del 1744, le agrega un nuevo artículo donde define qué es el contrato de teletrabajo. en ese sentido lo hace de la misma manera que ya lo había hecho la resolución 1552 de la superintendencia de riesgo de trabajo allá por el 2012. Básicamente lo que dice la definición, la definición me parece correcta, cuando la, que habrá contratos de teletrabajo cuando la realización de actos, obras o prestaciones de servicios, dice los términos del artículo 21 y 22 de la ley del contrato de trabajo, remite a la definición del contrato de trabajo de la propia ley, sea efectuado de manera parcial o total en el domicilio de la persona que trabaja o en lugares distintos al establecimiento del empleador mediante la utilización de tecnología de la información y la comunicación. Entonces, en este punto como para diferenciar y poner blanco sobre negro respecto de qué entendemos por teletrabajo, veo que con gran gusto veo mucha más gente que la vez anterior, entonces vamos a repetir algunos conceptos que ya veníamos trabajando. Podemos decir que el antecedente de hecho material de la ley del teletrabajo sería el trabajo a domicilio. Pero tiene algunas características distintas. Básicamente en el teletrabajo como punto central y fundamental es la utilización de las TICs, es decir, la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. Solamente se entiende que hay teletrabajo cuando el trabajador presta su tarea a través de tecnología de la información y la comunicación. Solamente así. Además, en el trabajo a domicilio, que es una regulación más antigua, lo que se ve, lo que se, lo que se producía era justamente un producto final que luego era llevado a la empresa para constatar su calidad. En este caso, a través de la tecnología de la información y la comunicación, lo que nos permite es un contacto casi en tiempo real entre el trabajador y el empleador, porque como todos sabemos existen distintas aplicaciones que permiten incluso poder controlar el horario de trabajo que ese obrero cumple con aplicaciones muy simples. Entonces, yo sé a qué hora ingresó y a qué hora terminó de hacer su labor, inclusive como lo estamos haciendo acá mediante una videoconferencia. ¿Puedo hacer una consulta al respecto? Sí, 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 a ver, dale. Mira, viste en la ley de contrato de trabajo el artículo 175 habla respecto del trabajo a domicilio y hace mención a una prohibición y se queda prohibido encargar la ejecución de trabajo a domicilio a mujeres ocupadas en algún local o otra dependencia de la empresa. Eso, ¿cómo se vincula con la ley de trabajo o a qué hace referencia o ese artículo queda superenido? O no sé, si hay alguna reglamentación al respecto. Gracias. Artículo, ¿cuánto? Repetime, por favor. 175 debe ser porque es dentro del régimen de las mujeres. 175, ¿me dijiste? Así te lo leo acá, a ver. Acá, ¿qué ha prohibido encargar la ejecución de trabajo a domicilio a mujeres ocupadas? En algún lugar, sí, no, no, esto tiene que ver con otra cosa en algún lugar. Fijate que el 175 está dentro de, digamos, dentro del régimen de la protección de la mujer. Lo que hace es decir, che, a la mujer trabajadora, igual te digo que ya me parece un artículo medio discriminatorio, le dice, a las mujeres que están ocupadas, que hacen trabajo presencial, no se les puede encargar que vayan a la casa y se lleven trabajo a la casa. Básicamente dice eso, esa prohibición. Lo que acá estamos haciendo es, es justamente que el trabajador va a realizar su prestación de tareas, sea de forma total o parcial, en su casa y a través de los medios informativos como son las NICS. No hay choque o algún tipo, digamos, de contradicción entre ese artículo del 175 de la ley de Jondo del Trabajo y también la ley de Jondo del Trabajo. No sé si quedó claro o no. Yo voy por ahí leyendo. No sé quién fue el que preguntó, no llegué a ver, pero espero que quede claro. Básicamente, si vos te fijas dentro de cuál, el 175 está en el título séptimo que es trabajo de mujeres. O sea, todo el título séptimo lo que hace la protección dentro de la ley de Jondo del Trabajo hace una protección al trabajo de la mujer. Entonces, en este artículo específicamente lo que dice es que no se puede encargar algo más. Entiendo yo que la ley de Jondo del Trabajo del 74 donde había otra otra mentalidad respecto de la situación de la mujer y el varón, hoy por supuesto relativamente superada en cuanto a lo que es la igualdad, con lo cual me parece un artículo que prácticamente ya no debe tener uso porque hasta discriminatorio entender que únicamente sea la mujer la que pueda realizar algún tipo de trabajo en la casa, como siendo, bueno, la mujer además de trabajar es amada de casa, cuando hoy sabemos de qué esto, el tema de las tareas hogareñas y la tarea laboral no tiene género de alguna manera. No sé si quedó resuelta la pregunta y en ese caso sigo. Entonces, bueno, como les decía, básicamente este quieto contra el trabajo lo que prevé el teletrabajo es realizar la actividad en el domicilio distinto de los establecimientos del empleador, puede ser de manera total o parcial, es decir, puede ser parcialmente presencial, parcialmente teletrabajo y fundamental la utilización de los medios de la información y la comunicación. Básicamente, ese es el punto fundamental para definirlo y distinguirlo de cualquier otro tipo de modalidad, como podría ser la modalidad domicilio. también el mismo artículo establece algo que a mi criterio es correcto, pero que en el entendimiento de la aclaración hecha previamente, es decir, de que se podría haber trabajado más la ley, hay que tomarlo con vicio. Esta ley de teletrabajo, verán, tiene, como les decía, tiene básicamente 19 artículos, el 20 es de forma, prevé que muchas de las cuestiones puntuales que se van a dar en materia de teletrabajo se terminan regulando a través de la negociación colectiva entre las entidades sindicales y las entidades patronales. ¿Es correcto? Me parece que sí, porque esta ley de teletrabajo de manera, de alguna manera atraviesa transversalmente a toda actividad que pueda ser pasible de ser llevada a través desde la casa y mediante tecnología, la información y la comunicación, pero que no suelen ser las mismas situaciones. Si yo tengo que estar en mi casa y hacer simplemente un trabajo offline de algún desarrollo de algún escrito, y después lo mando por mail es una cosa y otra cosa es tener un trabajo de manera justamente todo el tiempo online o todo el tiempo conectado como, no sé, un vendedor de seguro, como puede ser atendido de un call center, como puede ser alguien que trabaje con compra y venta de acciones para una empresa, van a dar situaciones distintas, entonces es correcto también entender que se terminen definiendo a través de acuerdos, como son las paritarias, entre acuerdos entre los sindicatos de representados trabajadores y las empresas o entidades que nuclean a las empresas. Pero, por eso digo que en parte coincido con esto, pero, me parece a mí que dejó de manera muy excesiva esa posibilidad de regulación, teniendo en cuenta la realidad de nuestro país donde hay sindicatos con mayor poder negocial que otros, puede suceder, esperemos que no, puede suceder que ante la misma situación fáctica dos trabajadores por pertenecer simplemente a dos sindicatos o dos ramas distintas, se vean uno más perjudicado que el otro porque un sindicato tiene más poder de negociación que otro. De esa manera se rompe el artículo 14 bis de la igualdad de tareas para todos. Por eso digo, es correcto que se deje la remisión a las paritarias, pero debería haber el legislador en la ley haber avanzado un poco más y dejar simplemente aquellos detalles muy puntuales que no se podrían haber previsto de manera general para todo el mundo laboral. Luego, en el artículo 3, derechos y obligaciones, los que están siguiendo la ley ahora, digamos, en este momento, no dice más que tendrá los mismos derechos y obligaciones que cualquier otro trabajador, eso no merece ningún tipo de análisis, porque como le digo, pasa, existe un orden público laboral, un mínimo sobre el cual no hay posibilidad de negociar a la baja, entonces, quien trabajó lo haga desde la casa o presencial, lo haga de temporada o por turnos, no le quita y le suma ningún derecho o obligación de los genéricos, con lo cual, es decir, derecho a remuneración, derecho al descanso, derecho a la licencia especial o la licencia ordinaria de descanso, etcétera, con lo cual, me parece que simplemente una expresión del legislador para decir al empleador, che, mirá, que lo mandes a la casa no quiere decir que te vas a abusar de exigirle, porque puede ser que haya algún pensamiento de algún empleador, hay como todos, empleadores buenos y malos, trabajadores buenos y malos, de que diga, bueno, como estás en la casa, te voy a exigir el doble porque estás en tu casa, porque ya no perdés el tiempo viajando en colectivo, porque ya no gastás en colectivo, el famoso derecho a la compensación, ya vamos a entrar en eso, que si los que han podido googlear un poquito antes de la charla esta, seguramente habrán leído sobre eso, entonces de alguna manera, con una técnica legislativa que no me parece que nos lo suma ni resta, el legislador dijo, che, tiene los mismos derechos y obligaciones que un trabajador presencial, digamos, no creo que ese artículo, a mi entender, le sume algo, le resta algo sinceramente. Si el artículo 4, que sigue, que habla sobre la jornada laboral, viene de alguna manera a poner una situación puntual, que es la obligatoriedad de cuando el trabajador acepta ser un teletrabajador, porque ya vamos a ver la voluntariedad que sigue después, debe hacerlo necesariamente por escrito, dice libre y por escrito, libre, toda la decisión debe ser libre, tanto el trabajador como el empleador, por lo cual, está bien que lo pongan, pero no suma nada, pero sí por escrito. La ley de conducto de trabajo, por un principio de la realidad, que se llama, tiene muy pocas cosas que exigen que estén por escrito, por ejemplo, de manera expresa y por escrito, la renuncia, como uno va a renunciar a un trabajo, para que valga efectivamente, debe estar, debe ser expresa y por escrito, por lo que uno va al correo argentino, pide un telegrama de renuncia, que es gratuito, el envío también es gratuito y de esa manera renuncia. ¿Qué les quiero decir con esto? Que la ley ha previsto actos muy puntuales, con mucha fuerza jurídica, la exigencia de expresión por escrito. Entonces, me ha llamado la atención cuando dice, guarda, que cuando una persona acepta ser teletrabajadora, necesariamente tiene que acordar el horario de trabajo con su patrón, cosa que uno, por lo que no, lo hace al momento de aceptar un trabajo y el empleador al momento tomará a alguien, pero debe dejarlo por escrito. Y esto, de alguna manera, viene de la mano del derecho a la desconexión. Tiene que ver por ahí un poco el miedo de los laboralistas y de, me imagino yo, de algunos asesores de los, de quienes han hecho este proyecto, de evitar que, que se abuse del trabajador y se lo obligue a trabajar más horas o que no le permitan desconectarse. Pero en el caso va, y esto ya lo, de alguna manera lo, 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 lo junto con el artículo 5, que es el derecho a la desconexión digital. Tiene que ver con esto, va a ser muy difícil para un trabajador llevar, que estaba acostumbrado a ser de manera presencial, para poner un título, es decir, en el establecimiento, llevar su trabajo a la casa. Pero de manera, capaz que lo acepta porque entiende que sus condiciones están dadas, porque le va a resultar mayores beneficios porque tenía mucho tiempo de traslado de viaje, entonces va a ver más a su familia, etcétera. Pero que esto no signifique que el empleador crea, vuelvo a repetir, hay empleadores malos y buenos, pero algún empleador crea que por estar en la casa le puede mandar mensaje en horario de trabajo, supongo que trabaja de 8 a, como en Jujuy, 8 a 12, 8 a 1 y de 16 a 20, y que después cree que por estar en la casa le puede mandar mensaje a las 2 de la tarde, a las 3 de la tarde, a las 9 de la noche, un sábado, un domingo, porque dice, ah, tú estás en su casa, lo recibes, lo haces un ratito, no, 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 para. El hecho, esto es muy importante, el hecho de que esté en la casa no signifique de que el trabajador esté prestando su fuerza de tarea, su atención, todo lo que significa las 24-7, todo el tiempo y todos los días. A esto tiene que ver con una protección muy puntual, correctísima, de esta ley del derecho a la desconexión, y tiene que ver con esto, entonces, vamos a fijar por escrito el horario de trabajo, este es el horario, y fuera de esto, dice después del artículo 5, no me pueden mandar ni siquiera un mail que diga, che, mañana en tu horario de trabajo, hacerlo. Esto podría un poco criticarle, porque en una modalidad presencial, de repente, uno se va a la casa y el patrón te dice, che, mirá, te mando más tarde un mail para dejarte las indicaciones de lo que tenés que hacer mañana, si nos ahorramos la hora cuando vos llegas a trabajar, ah, bueno, está todo ok, yo voy, me he puesto, me levanto antes de ir a trabajar, miro el correo electrónico y sé más o menos, vos llevo a mi trabajo, hago la computadora, leo el mail y sé qué es lo que tenía que hacer y el encargo que me dejó. Pero acá, me parece que lo que hace, como les digo, es por ahí a los efectos de evitar este abuso por parte de los empleadores, decir, fuera del horario de trabajo no puede recibir ningún tipo de comunicación que se refiera a trabajo, ningún tipo, eso lo dice claramente el artículo 5. Por eso, me parece que la exigencia de establecer aquellos trabajadores que han aceptado la modalidad de teletrabajo la exigencia de acordar con su patrón cuál va a ser y por escrito cuál va a ser la jornada laboral. Luego de eso, en el artículo 6 vienen las tareas de cuidado, muy importante también, me parece que un artículo de avance hacia los derechos del trabajador y de las trabajadoras, ¿por qué? Básicamente lo que plantea el artículo 6 que dice tareas de cuidado es que aquellas personas que trabajan y que acrediten tener a su cargo ya sea de manera individual o compartida, personas menores de edad, menores de 13 años, perdón, menores de 13 años, adultos mayores o personas con discapacidad o que requieran algún tipo de cuidado especial, tienen derecho a acordar su jornada laboral de manera que sea compatible con las tareas de cuidado de esa persona e incluso de poder cortar la jornada laboral diaria para poder atender. Yo me imagino muchas situaciones, una de las más patentes en la vuelta de clases, una madre o un padre que necesita llevar a su hijo a la escuela o retirarlo de la escuela en plena jornada laboral, podrá cortar la jornada e ir buscarlo, traerlo a la casa y retomar la tarea. Esto está, me parece que es un avance porque aquellos que en esta época desde marzo que se ha dictado el aislamiento a la fecha han trabajado de manera sin existir el régimen especial porque ya había teletrabajo, yo lo hago en mi caso tanto en mi trabajo particular como en mi función. Es muy difícil explicar a la familia de que uno está en la casa trabajando. ¿Me explico? Entonces, por ahí este derecho de tareas de cuidado viene de alguna manera a ayudar a que el trabajador pueda realizar esas tareas que tiene que necesariamente hacerlo y el empleador no podrá restringir de ninguna manera este derecho, eso lo dice al final del mismo artículo y remite la ley 23.592 que es la ley antidiscriminación la ley genérica que en lo que nosotros respecta básicamente lo que dice que cuando se acredite que una persona que ha restringido obstaculizado o de alguna manera impedido el derecho de cualquier otra persona en situación de igualdad ya sea porque hay una discriminación de manera racial, religiosa, de género, de sexo, de edad, de lo que fuere, tendrá derecho esa persona que ha sido restringida a un resarcimiento moral y económico por supuesto. En este caso ya los efectos técnicos me parece que ahí se invierte la carga probatoria y será el trabajador quien tiene que acreditar esta situación pero con un plurum más. Fíjense que esta ley 23.591 antes discriminatoria ya se aplicaba a las relaciones de trabajo. Si hay una persona que es discriminada en razón de su sexo, en razón de su género, en razón de su edad, de su condición política o de sus creencias religiosas, podía reclamar el daño moral al empleador. Pero acá el titular entiendo yo ya siendo un poquito más puntual, el titular del menoscabo, de la restricción, de incumplimiento, digamos, no es el trabajador sino que es la persona que merece cuidado. Con lo cual no es el trabajador el que deberá, a mi gusto, veremos a ver qué va a pasar una vez que esté vigente y seguramente se puede llegar a dar una situación así o pues resuelva, a mi gusto no es el trabajador el que tiene que accionar o el titular del derecho, sino que es esa persona menor de edad, esa persona con discapacidad, esa persona adulta mayor, que es el que ha sido restringido sus derechos y quien podrá accionar en contra de el empleador de la persona que debía cuidarlo y acreditando efectivamente que el empleador ha obstaculizado las tareas normales de cuidado que tenía. Básicamente. Luego de eso, el artículo 7 prevé lo que les decía hace un rato que es la voluntariedad, hay que entender que esta ley surge como una ley beneficiosa para los trabajadores. Es decir, es un beneficio que se le otorga al trabajador. No debemos olvidarnos que todo el régimen de contratos de trabajo parte de la base de la hiposuficiencia del trabajador. Es decir, no existe en la relación de trabajo una relación de igualdad entre trabajador y empleador, sino que se presume que el empleador tiene mayor poder de negociación económico, etcétera, respecto al trabajador, por lo cual todas las leyes laborales lo que tienden es a igualar esa situación para que puedan negociar en términos iguales, en las mismas condiciones. Esta ley que viene a integrar este régimen de contratos de trabajo general, este orden público laboral, básicamente viene de la misma manera, a ser un beneficio para el trabajador y por eso es que le da la posibilidad al trabajador de aceptar o no si quiere ir a hacer teletrabajo. De la misma manera que eso da la posibilidad para el empleador. Es decir, el empleador no está obligado a tener teletrabajadores, por lo menos por esta ley. Lo que dice, a ver, a mí me conviene tener un teletrabajador porque me ahorro en esto, en esto, en esto, en esto, en esto, en esto, bueno, sé, evaluaré cuál de mis trabajadores y a las tareas que hace y a las capacidades, me imagino yo, a las capacidades que cada uno tiene, cuál de ellos estará en mejores condiciones de teletrabajar y le ofrecer el cheque que queréis ya teletrabajar y esa persona trabajadora es la que podrá aceptar o no. Si no acepta, no hay forma de obligar, por lo menos válidamente, lícitamente, al trabajador a aceptar que vaya a su casa a teletrabajar. Dicho esto de la voluntariedad, viene el derecho a contrario senso de la reversibilidad. ¿Dónde acá si yo tengo mis críticas? Y en general, la mayoría, por lo que he podido leer y pispear en alguna otra charla de colegas, se ha dado alguno, pero hay varios que yo sigo y que están en esta misma línea de pensamiento, entienden que el derecho a la reversibilidad que está establecido en el artículo 8 ha sido regulado de manera excesiva. ¿Qué es la reversibilidad? Básicamente, es la posibilidad de que ese trabajador o trabajadora que ha aceptado trasladarse al régimen de teletrabajo pueda decir, che, yo no quiero más teletrabajar y tener la posibilidad de volver a su tarea habitual presencial. Hasta ahí, yo comparto, un trabajador puede decir, che, yo no quiero más teletrabajar y pedirle volver y tener el derecho solamente de una facultad sino tener el derecho a que ese empleador lo ponga nuevamente en el régimen presencial. Pero el problema está en que no le ha puesto plazo. Es decir, es un derecho sin edíe que puede ejercerlo de repente, hoy yo mando a un teletrabajador y dentro de 10 años me dice que quiere volver. Y yo como empresa, no se olviden que es el empresario, el empleador, el que tiene las facultades de organización de la empresa que va a decir cuántos empleados puede tener, cuántos no, cuántos presenciales, cuántos teletrabajadores, etcétera. De repente, verme obligado a crear un puesto de trabajo que hace 10 años que ya no lo tengo, un lugar físico que hace 10 años que ya no lo tengo y verse obligado a esta situación. Entonces, debería haber un plazo en el cual, a mi criterio, ese trabajador puede ejercerlo salvo, salvo algunas situaciones de fuerza mayor debidamente enredada. Para mí, el plazo, en principio, debería ser, puede ser una opción, el plazo bienal que establece la propia ley de contrato de trabajo para la mayoría de las extinciones laborales, para todas las extinciones laborales, podría haber sido ese, y dejando a salvo algunas situaciones de fuerza mayor como, por ejemplo, un trabajador que cuando aceptó ser teletrabajador era soltero, pasó el año, en los dos años, al cuarto decide casa, vamos a ponerlo así, el teletrabajador estaba juntado, se casa y tiene hijos, o el trabajador ahí tiene hijos. De repente, esos hijos, los que tenemos hijos como en mi caso, sabemos que trabajar con los hijos en la casa, si uno no tiene la posibilidad de tener un espacio físico distinto, un espacio físico separado, por lo general, los chicos los vamos a tener acá colgados en la cabeza. Entonces, le piden, mira, yo ahora cambié mi situación, el casador ahora tengo hijos, no puedo seguir haciendo porque la pieza que antes tenía dispuesta para mi oficina ahora es la pieza de mi hijo, con lo cual no tengo más lugar. Bueno, esto es una situación me parece a mí de fuerza mayor que pueda dar lugar a que vuelva el teletrabajador a la casa posterior a este plazo, ¿no? Vamos a declarar, la ley no prevé ningún plazo, con lo cual en cualquier momento en principio podría, pero yo estoy yendo un poquito más allá, más como yo lo hubiera armado me parecería más correcto. O por ejemplo, otra situación de una persona que estaba casada y se divorcia y de repente tiene que dejar la casa, la mujer le deja la casa al esposo o viceversa, el esposo o la mujer, con los hijos y se tiene que ir a un departamento o a la casa de la madre o a la casa de el hermano donde fuera no tiene lugar donde prestar su tarea. También, bueno, también una situación que excede a ambas partes y que podrá de esa manera pedir la reversibilidad. ¿Qué posibilidad hay de que se haga el teletrabajo como una contratación directa en una primera instancia? ¿A qué voy? A que si el empleador quiere directamente hacer un contrato de teletrabajo, ese teletrabajador suponete que quiere hacerlo, quiere por su voluntariedad revertirlo y volver a la oficina. Nunca, nunca estuvo en oficina, su contratación era teletrabajo. ¿Se le puede negar eso o no? Y ahí hay un tema apuntado que no está previsto, es muy buena tu pregunta. Fíjate, en el mismo artículo 8 establece, ¿dónde está? Yo lo leo. Dice, en los contratos que se impacte la modalidad de teletrabajo al inicio de la relación, que es lo que vos planteás, el eventual cambio a la modalidad presencial operará conforme las pautas que se establezcan en la negociación colectiva. Es decir, podrá volver en la medida en que el sindicato que se siente a negociar con el patrón o las entidades patronales logre establecer que ese trabajador pueda volver a la modalidad presencial. Pero en principio, no dice más que eso, dice que ese derecho del trabajador que inicia su relación como teletrabajador está supeditado a lo que llega a de común acuerdo las partes en una negociación colectiva futura. ¿Se entiende? Sí, perfecto. En el caso que tenga convenio colectivo, ¿verdad? En el caso que no... En el caso de convenio colectivo, ¿verdad? Y si no lo tiene... Y si no lo tiene... Es un gris. Es un gris. Es un gris. Me parece a mí que en principio no. Pero partiendo de la base podemos empezar ya a ir un poquito más fino, depende de mi caso mío que soy abogado, depende de qué lado me tocaría estar, pero siendo un poquito más allá, el artículo 9 de la ley del contrato de trabajo que prevé que ante la menor duda del indubio preoperario, es decir, ante la duda de una ley, de interpretación de una ley de una situación de hecho, debe estarse a lo que más convenga al trabajador. Si yo pruebo de que esa situación de reversibilidad le convenga al trabajador y que no hay nada regulado, podré exigir tal vez que esa persona vuelva aunque no haya un convenio colectivo específico que lo regule. Tal vez también pueda ser saneada esta situación de gris mediante el decreto reglamentario que tampoco no salió, es lo que yo también espero. Faltaría un decreto por parte del Ejecutivo que reglamente algunas cosas, podrá, tal vez con exceso reglamentario, pero en nuestro país es muy común eso, que la voluntad legislativa sea modificada por decreto, entonces, bueno, tal vez en este decreto corrijan algunas cositas que debieron corregir, como les dije en un principio, que tuvieron tiempo para hacerlo en el Congreso, pero bueno, ya está, no se hizo y es una ley que se necesitaba, pero en principio hay un gris ahí que si no hay negociación colectiva, ese trabajador no sabrá si se acierta si puede o no pedir la reversibilidad. Bueno, sigo con el análisis de la ley. Después viene el artículo 9, elemento, perdón, antes de esto, es importante también destacar que en este derecho de reversibilidad, la misma ley lo prevé, en el caso de qué pasa, yo, trabajador, pido reversibilidad, el empleador me dice no, no tengo lugar, no acredita, porque prevé ahí que puede acreditar que efectivamente no hace, por ejemplo, una empresa que ha cerrado toda su oficina y tiene todos tres trabajadores, tampoco se lo puede obligar a abrir una oficina por un trabajador, pero supongamos que esa empresa podría darle lugar, el trabajador y lo prevé específicamente a la ley, podrá entender de que existe una injuria y que por tanto se puede poner en situación de despido, es decir, la negación al derecho de reversibilidad estaría violando el artículo 78 del régimen de contrato de trabajo que es el deber de ocupación que tiene el empleador con respecto del trabajador. Entonces, de esa manera, podría ponerse en situación de autodespido, como le decimos nosotros, y darse por despedido si es que no se cumple con esta situación. Lo dice específicamente la ley, así que es también importante destacarlo. Luego de esto, tenemos los elementos del artículo 9 que habla sobre los elementos de trabajo, no requiere, me parece, mayores consideraciones, algo muy puntual respecto al software. ¿Qué es lo que dice acá? Que todos los elementos de trabajo para que el trabajador haga su prestación y tarea en la casa deben ser brindados por el empleador. Lo era antes de esta ley, lo es ahora. Todos los elementos de trabajo cuando uno va a una oficina deben ser dadas por el empleador. Eso lo decía, lo dice la ley cuando trabajó, no hay cambio en eso. Viene de alguna manera reforzar para que el empleador no crea, che, bueno, ahora como vos te vas a tu casa vas a tener que usar tu computadora, vas a tener que usar tus cosas, no, no. De todas formas, me imagino yo que en la práctica se va a dar, que se van a acordar esas situaciones, pero es importante, así me parece la mención al software porque si yo trabajaba desde la empresa con software puntual, supongamos, no sé, los que trabajan en la industria de la construcción y usan el AutoCAD, es un programa, digamos, muy puntual y es un programa, supongamos, es un programa pago, no tienen por qué ir a su casa a pagar ese programa, será el empleador el que tendrá que instalárselo de igual manera en la computadora que le ha previsto para que haga su trabajo en la casa, digo yo computadora porque es el ejemplo que más se me ocurre que va a darse respecto del teletrabajo por esta definición de la TIC. Tengo una consulta ya que comentaste el tema de la computadora, entiendo que como beneficio al teletrabajador se le ofrecen, digamos, las herramientas de trabajo, mi pregunta es qué pasa en el caso que el empleado opte por usar su propia computadora como herramienta y se le rompe. ¿Se suele aconsejar una bonificación en la contratación como para el tema del arreglo, el daño, el uso de un bien personal en tema trabajo o cómo se estaría pensando esa opción? Mirá, calculo yo que esas situaciones muy puntuales que vos estás planteando muy correctamente tendrían que estar reguladas en las negociaciones colectivas. A este tipo de cosas es lo que yo hoy que me parecería que me parece que la ley podría haber ido un poquito más allá y dejado establecido todas estas situaciones como las que vos estás planteando y que se le han hecho llegar a través de las negociaciones de abogos laboralistas al Congreso. No está planteada, lo deja básicamente a la negociación entre sindicatos y patronales con lo cual veremos a ver qué surge de la negociación. En principio por el artículo 62 y 63 de la ley de control de trabajo el deber de solidaridad y el deber de buena fe de ambas partes podrían tranquilamente acordar de que el trabajador le diga mira yo quiero usar mi compu me siento más cómodo como compu me gusta más el mejor que el que vos me das ya está y si se le rompe habría que ver qué va a suceder porque la misma ley prevé de que si se rompe por el uso normal no es culpa del trabajador ahora el trabajador tiene como lo tenía antes pero lo vuelvo a recalcar acá tiene el deber de la obligación de cuidar todos los elementos de trabajo dispuestos por el empleador pero sobre todo dispuesto para su trabajo si él ha optado voluntariamente por poner sus elementos de trabajo no puede entiendo yo por un principio de buena fe decir che se me rompió mi computadora entonces hasta que vos no me la arregles yo no voy a trabajar si la misma ley te dice bueno deberá el empleador prestarle algún otro tipo de elementos para que pueda y en el caso de que no lo pueda hacer deberá seguir pagando el sueldo normalmente pero no creo yo de que el trabajador diga bueno ahora a mí se me rompió por culpa mía y vos me lo tenés que pagar va a ser una cuestión probatoria me parece específicamente en un caso concreto que debería estar regulada por las negociaciones colectivas pero una situación muy puntual la que vos planteás que creo que sí se va a dar creo que sí se va a dar pero que va a estar supeditada a lo que surge específicamente de la prueba porque tendrá que ahí invertirse la carga probatoria y el trabajador probar específicamente de que el daño que se le produjo a ese elemento de trabajo que a su vez era puesto por él se dio como consecuencia de su trabajo y no por su torpeza en el uso o por el mal uso de Dios ¿se entiende? perdón ahora bueno sigamos avanzando a lo que es la compensación de gastos lo que vos planteabas está en el mismo artículo 9 en la última parte dice la persona que trabaja sea responsable por el uso por el correcto uso y mantenimiento de los elementos y herramientas de trabajo provistas es por su empleador deberá procurar que esto no sea utilizado por persona o contacto de trabajo en ningún caso responderá por el desgaste normal producto del uso o el paso del tiempo acá lo que vos decís che pero no fue provista por el empleador sino que fue voluntariamente aceptada por el trabajador pero de todas formas yo creo que desde un principio de buena fe lo que estamos hablando es de un elemento de trabajo vos aceptaste que ese sea tu elemento de trabajo pero tenés que cuidarlo como empleado como trabajador y el empleador tendrá también la obligación de que si se le rompe probando de que se le ha roto por el uso por en ocasión del trabajo digamos por la actividad propiamente tendrá que repararle la computadora y ahí viene el principio como decía remitimos al principio de buena fe del artículo 63 de la ley del conducto de trabajo que establece lo que tanto en el inicio como en toda la relación como en la extinción las partes deben obrar como un buen trabajador y un buen empleador artículo 10 compensación de gastos la persona dice la persona que trabaja bajo modalidades de trabajo tendrá derecho a la compensación por los mayores gastos y conectividad y o consumo de servicios para que deba afrontar dicha compensación operará conforme las pautas que se establezcan en la negociación colectiva y quedará excedente el pago de los impuestos a las ganancias de la ley 26-28 y este es un artículo que trajo bastantes discusiones y calculo que va a seguir trayendo por parte de los colegas abogados sobre algunos colegas que asesoran empresas rápidamente han salido a decir che pero entonces ¿qué quiere decir? que si yo empresario mando a un trabajador a la casa le tengo que pagar el internet claro es inviable lo han dicho así es inviable que un empleador mande 10 trabajadores a la casa entonces tiene que pagar 10 servicios de internet cuando han detenido uno nada más que la casa bueno vamos a partir primero primero que es una voluntad por parte del empleador mandarlo a la casa no es obligación o sea la ley no dice los empleadores deben tener X cantidad de teletrabajadores no dice nada dice si el empleador quiere en virtud del artículo 5 creo que es 4 los primeros artículos de la ley de control de trabajo que es la organización en cabeza del empleador puede proponerle al trabajador que vaya a la casa sabe ahora con este régimen cuáles son los derechos y obligaciones que tiene segundo es importante leer bien la letra de la ley cuando dice que tendrá derecho a la compensación por los mayores gastos de inconductividad y o consumo de servicios es decir si el teletrabajador ya tenía internet en su casa y a consecuencia de su trabajo gasta lo mismo de internet porque de repente como les decía en el ejemplo es una persona que hace informes por computador y simplemente manda un mail la última hora de la jornada laboral yo no creo que eso le requiera mayor uso de datos o una mayor conexión si tenía 20 megas en la casa de repente decir no yo necesito 50 megas porque creo que manda un mail para nada distinto de aquel trabajador que requiere un trabajo online durante toda su jornada laboral una velocidad distinta de conexión bueno en ese caso si deberá ser compensado por ese mayor gasto o esa mayor necesidad de servicio por parte del empleador y ahí si me parece correcta la remisión a las negociaciones paritarias porque va a depender de cada actividad en particular como te lo explico tema de quedará exento imagino esos pagos del impuesto a la ganancia se lo dejo acá a los contadores que seguramente lo tienen mucho más claro que yo respecto a los consumos de servicio lo mismo me parece que es una no sé cómo lo van a establecer la negociación colectiva porque dice que este derecho de compensación se va a establecer en la negociación colectiva pero no le veo mayores inconvenientes en cuanto por ejemplo a un servicio de luz que es lo que yo me imagino que gastará más el trabajador que mantiene trabajar porque se hace bimestral se hace el cálculo vos sabés cuánto una computadora un aparato X electrónico tiene una potencia determinada eso se le puede traducir en kilowatts y esos kilowatts son los que le sumás mensual o bimestral o trimestralmente a la factura de luz para la diferencia y no debería haber en principio en términos generales mayores entiendo yo mayores problemas salvo algunas actividades particulares y puntuales que requieren algún tipo de servicio adicional donde si correctamente acá la ley remite a las negociaciones paritarias en cuanto a la capacitación un artículo que no le veo sentido sinceramente tal vez a medida que vaya pasando tiempo y a medida de las negociaciones colectivas y de alguna jurisprudencia empiece a entenderlo yo no lo entiendo en el sentido de decir que no entiendo cuál fue su espíritu porque dice que el empleador deberá garantizar la correcta capacitación de su dependiente en nuevas tecnologías brindando cursos herramientas etcétera y que lo podrá hacer bueno por supuesto que no implicará una mayor carga de trabajo eso ya estaba en el régimen de colegio de trabajo si siempre las capacitaciones se hacen o se tratan de hacer en el horario laboral para no obligar al trabajador salvo que sea voluntario a usar su mayor tiempo que de repente quiera destinar su descanso y dice que poder realizarlo de manera conjunta con la entidad sindical podrá no es una obligación podrá realizarlo de manera conjunta con la entidad sindical y con el ministro de trabajo porque digo que me parece un artículo que no le suma nada tampoco pasa nada porque me imagino yo que un empleador al momento de evaluar la posibilidad de mandar a un teletrabajador va a evaluar las capacidades que esa persona tiene para realizar un trabajo de la casa me imagino si yo tengo un trabajador que es grande que no que yo sé que no no va con la computación no no va no le gusta mucho el tema tecnológico yo no creo que lo mande a la casa no es obligación si veo que una persona joven digo una persona joven puede ser una persona grande también no es una cuestión de edad una cuestión de relacionarse con la tecnología pero por un principio general las personas jóvenes ya vienen con este chip tecnológico entonces uno se imagina que una persona joven que maneja de manera más fluida las TIC y entonces el empleador evalora que esta persona o esta persona está más capacitada porque tiene curso de Word de Excel de AutoCAD de lo que fuera entonces va a evaluar entonces dice deberá garantizar la correcta capacitación y si y si me imagino yo que si necesita que un teletrans me imagino que es una cuestión muy puntual si necesita mandar a un teletrabajador a la casa deberá el empleador le debe decir o le debe enseñar cómo hacerlo por qué digo que está de más porque al empleador tampoco le sirve me imagino yo mandar a un trabajador que no sabe hacerlo en la casa decir ah pero vos tenés que igual vos aceptaste vos tenés que hacerlo igual la empresa se perjudica porque la tarea que le dan no la hace no la hace bien y el trabajador también reniega porque no sabe hacerlo entonces me parece más una expresión de o que podría haberse puesto por ahí en la negociación colectiva no en la ley tal vez como digo algún colega podrá opinar distinto yo sinceramente por esto que le acabo de decir no le veo mayor sentido a este artículo bueno luego de ahí ya la ley empieza a hablar de dos cuestiones muy puntuales ya estamos cerca de las 10 voy a ir un poquito resumiendo los derechos colectivos y el tema atinente a la ley del riesgo de trabajo y los accidentes enfermas profesionales respecto a los derechos colectivos en principio general de la ley 23.551 que es la que regula toda la materia sindical en materia laboral y si puntualizar esto creo que analizando el otro día con el colega Pocorni que es el vicepresidente del instituto llegamos a la misma conclusión se ha puesto un artículo muy puntual que me imagino que lo que tiende es a evitar problemas de encuadramiento sindical es decir lo que dice básicamente es que aquel teletrabajador va a pertenecer a la entidad sindical del trabajo que hacía de forma presencial no por ser teletrabajador ahora va a venir un grupo de trabajadores y a formar el sindicato de teletrabajadores no si yo estoy dentro de la UOM un ejemplo metalúrgico no me imagino un teletrabajador metalúrgico voy a ser teletrabajador dentro de la UOM dentro del panadero dentro del empleo de comercio dentro de industria de alimentación dentro del área del régimen en general digamos de esa entidad sindical o de ese rubro en particular de trabajo esa rama de trabajo yo perteneceré sindicalmente hablando a eso ¿sí? lo que básicamente era como decirte obvio bueno analizando un poquito más allá me imagino lo que el espíritu fue si no venga alguien a decir ahora de repente creamos el sindicato de teletrabajadores y vos tenés el mismo sindicato pero que hay trabajadores de uno de otro de otro de otro de otro rubro a eso básicamente va y después representación sindical también establece la misma ley que a los efectos digamos de los votos y de la elección de los delegados sindicales deberá al teletrabajador imputarlo en algún establecimiento para justamente poder elegir sus representantes y ahí ya nos vamos con toda la opción del régimen de sindical por ahí yo le voy a exceder esta materia un poquito pero básicamente una entidad si se eligen cada 50 trabajadores un representante sindical entonces es importante que ese trabajador en qué establecimiento está al efecto de poder elegir sus representantes sindicales pero recordemos que los derechos sindicales son derechos inclusive reconocidos supraconstitucionales por la OIT y demás dentro de la convención de libertad sindical el convenio creo que es el 87 78 8078 libertad sindical básicamente eso en materia sindical después no no modifican nada a mi entender como les digo viene simplemente a decir que nadie se avive de abrir un sindicato entre trabajadores porque no se puede y finalmente el derecho la ley está respecto de los accidentes y enfermedades inculpables acá hay que distinguir dos cuestiones básicas por un lado las enfermedades por otro lado los accidentes está establecido en la ley de riesgo de trabajo para que lo quiera ver artículo 6 un acoso a un accidente un acoso a una enfermedad en materia de accidentes la ley muy correctamente ha dicho que cualquier accidente que surfe un trabajador en su domicilio que él declara por supuesto que es donde va a tratar de trabajar y en el horario de trabajo se va a presumir como un accidente laboral ¿si? presumir ¿qué quiere decir? el accidente yo me accidenté estaba sentado de la casa me rompé la silla me partí la cabeza bueno fue un accidente de trabajo porque estaba en la hora en la que yo acordé trabajar pero se presume es decir que el empleador podrá probar que en realidad ese golpe de la cabeza no se produjo ahí que mentira del trabajador sino que en realidad se fue a jugar la pelota y se cayó y se golpeó jugando la pelota bueno ¿cómo se va a probar eso? otra vez justamente ya va a ser una cuestión meramente probatoria porque qué sé yo supongamos si yo me digo que me accidenté hoy se supone que entraría a la guardia hoy o dentro de una hora o dos horas si yo le ingreso a la guardia fue tres días después y es muy posible que no haya sido un accidente de trabajo por eso digo se presume de manera tal de darle esta equiparación al trabajador en este principio de igualdad que partíamos pero dejas algo que el empleador pueda probar que efectivamente no fue un accidente de trabajo pero es importante eso establecer y ahí sí es importante porque las RT suelen la seguridad de riesgo de trabajo suelen a ver son aseguradoras son seguros en definitiva o sea que ellos los seguros se manejan de manera económica financiera ¿tá una consulta? en el caso de que yo sea una teletrabajadora por ejemplo y en mi horario laboral al mediodía que hay que ir a buscar a mi hijo al jardín y tengo un accidente ¿ese se considera accidente in itinere también? está muy está muy muy puntual acá no lo sé sinceramente no lo sé entiendo perfectamente el ejemplo que vos das es un ejemplo totalmente totalmente posible es más que se va a dar la respuesta no la tengo sinceramente porque en principio diríamos que sí porque estaba dentro de la jornada laboral pese a que había estipulado la posibilidad de cortar en virtud de este artículo 6 que prevé las tareas de cuidado pero desde el concepto propio de accidente in itinere no ingresa en el concepto propio el concepto de accidente in itinere dice entre el trayecto entre la casa y el trabajo y la casa entonces in itinere me parece que no es un accidente laboral podría ser si es que el juez entiende que pese a que se cortó la jornada laboral seguía dentro de ese mundo es una cuestión que se va a dar me parece a mi gusto en una en una sentencia no va a haber otra forma regularlo porque es muy muy puntual posible y es más repito para mí se va a dar pero en principio el accidente in itinere no me parece porque no habría que modificar el concepto de accidente in itinere no ingresa dentro del concepto de accidente in itinere que es muy puntual y que no olvidemos que es de alguna manera una excepción al principio general que es el accidente que se produce el accidente laboral que se produce en ocasión el trabajo el in itinere es una excepción de alguna manera y es más incluso la jurisprudencia es más restrictiva cuando va a interpretar un accidente in itinere con lo cual me parece que in itinere no es habría que ver si ingresa como un accidente propiamente dicho bueno pero en el análisis este como decía es bueno de que se entienda porque las aseguradoras digo suelen tender a evitar tener las menos responsabilidades posibles porque es económicamente rentable entonces de esta manera se dice guarda cualquier accidente que se produzca acá es acción de trabajo ahora respecto a las enfermedades se ha mandado a que ustedes saben el sistema nuestro tiene un sistema cerrado un sistema listado hay una lista que se llama baremo sale con un decreto donde se va actualizando a tantos años donde dice estas enfermedades son enfermedades laborales enfermedades profesionales todo otro lo que no está listado en principio no es salvo que uno pruebe que efectivamente es consecuencia directa de la prestación de trabajo pero en principio no es entonces que ha dicho esta ley que las enfermedades para que puedan devenir del teletrabajo tienen que esperar a que se produzca todo el procedimiento para que sean ingresadas o listadas consultando a algunos colegas que han estado en esta área me dicen que tal vez pueda llegar a demorar entre dos a tres años porque tiene un procedimiento específico hasta que va la comisión central la comisión de paz se forma una comisión bicameral y los tiempos políticos etcétera entonces puede demorar tres años a que se establezca que haya una enfermedad laboral propiamente dicha del teletrabajo no obstante esto podría haber la ley planteado algunas enfermedades que nos parece a la mayoría que van de cajón con el teletrabajo que podría ser la cuestión postural primaria y principal el 90% lo cual yo me incluyo lo sentamos mal ocho horas mal sentado que dañen la espalda no hay mucha vuelta que darle y las cuestiones respecto del estrés eso se va a producir el estrés si bien esto y cuento ya un poquito ya concluyendo la charla lo que más me preocupa a mí de esto es el estrés que va a producir a la persona que trabaja esa situación de dualidad entre trabajador y miembro de la familia ¿sí? es decir no todas las personas tienen en su casa un lugar distinto separado yo no lo tengo un lugar distinto para hacer su tarea entonces de repente son trabajador y a los dos segundos son papá y de vuelta son trabajador y a los dos segundos son esposos o son hermanos o son hijos y eso le va a provocar un estrés a mí a mi gusto lamentablemente que va a provocar muchas enfermedades laborales y detrimento a la salud del trabajador que me pareció que se podría haber previsto un poquito más en esta ley pero que bueno que en definitiva terminará surgiendo de lo que diga la jurisprudencia en base a la presentación de los adorados y lo que como siempre nos pasa por una razón normal que uno va recién desmanjapando después de lo que sucede uno va sacando las leyes o va sacando las sentencias etcétera pero a mi gusto creo que el tema puntual de la salud de los tres trabajadores va a pasar por la cuestión postural definitivamente pero por la cuestión sí de de estrés que se produce en esta situación porque convengamos puede ser que una mujer o un hombre de alguna manera utilice la posibilidad más allá del trabajo que tiene que ver con con la posibilidad de ganarse a su propio pan sino de separar creo que los que tienen familia van a entender uno dice va al trabajo y deja trata o trata de dejar los problemas del trabajo del trabajo entonces nos lleva nos lleva los problemas del trabajo a la casa y nos lleva los problemas de la casa al trabajo ahora si yo trabajo y vivo en el mismo lugar veo muy difícil que uno pueda separar los estrés propios del trabajo y los estrés propios de de una familia entonces ahí apunto que se van a provocar muchos problemas pero bueno es lo que lo que está repito ya para terminar me pareció una ley necesaria una ley que tiene cosas muy correctas pero a mi gusto se podría haber trabajado más mucho más teniendo en cuenta que ni siquiera está vigente porque recién la va a entrar en vigencia 90 días después de que se cierre el aislamiento social preventivo y obligatorio que de la fecha no sabemos cuándo es ni sabemos qué provincia sí y qué provincia no espero haya servido y bueno así que abierto vamos me pasó ya el tiempo pero podemos responder un par de preguntitas más a ver dice acá dice Karina González consulta esta ley como la hacemos extensiva al ámbito público puesto administrativo cuya funcionalidad valide la conveniencia utilizada de esta modalidad bien la ley como les decía esta ley 27555 es parte integrante de la ley de contratos de trabajo la ley de contratos de trabajo se aplica únicamente al sector privado con lo cual no se puede aplicar esta ley taxativamente y directamente al sector público me imagino yo que a raíz de esto los legisladores provinciales porque acá me parece que tiene que ver con una cosa o sea los nacionales regularan respecto a los trabajadores públicos nacionales pero que acá sí se aplica la cuestión provincial cada provincia o municipio podrá de alguna manera tomar como ejemplo de esto y regular sus propios trabajadores pero en principio así de manera directa y lisa no se puede aplicar esta ley al sector público no sé si hay alguna otra pregunta a ver sigo acá con el chat bien no sé si está Miguel o Facundo si no hay más preguntas hola estoy yo Miguel ¿cómo andás Pablo? muchas gracias no no hay más preguntas creo quería agradecerte a vos Pablo y bueno a todos los chicos que han participado de la charla la verdad que muy nutritiva y está bueno digamos otra vez gracias por todo y bueno hasta otra oportunidad amigo por favor a disposición de ustedes me gusta esta charlita si se puede darme un debate Dios quiera que pronto sea de manera presencial eso también estaría bueno hace falta un poquito el contacto humano pero mientras mientras dure esto no tengo ningún inconveniente estar a su disposición para lo que necesiten así que bueno de nuevo ya agradecerles espero que haya servido de algo en Jujuy todavía no tenemos esta esta digamos práctica tanto del teletrabajo pero creo que nos nos obliga esta situación de salud a hacerlo y espero que sea siempre cuidando la salud del trabajador que en definitiva trabajador que pone su vida su cuerpo su salud así que ahí es donde hay que apuntar genial muchas gracias otra vez nos vemos chau chicos gracias por todo chau hasta luego chicos pronto haremos otras charlas así es que estén atentos dale a la página de la voz este video también ha sido grabado y así es que lo vamos a subir al canal de youtube de la voz y bueno también invitarlos a los próximos cursos en estos días vamos a publicar otros cursos y si tienen ideas también nos dicen para que bueno busquemos los profesionales idóneos para las charlas si tienen ideas de otros cursos nosotros estamos abiertos para todo gracias chicos no